El registro de datos en la granja de cerdos Los Puentes se realiza con un programa computarizado. Nos enseña a ser ordenados, a ver si nosotros estamos ganando, estamos perdiendo en cualquier actividad económica, no solamente en una granja de cerdos, en una, por ejemplo, en gorde de ganado, podríamos tener algún cultivo, cualquier actividad económica que nosotros desarrollemos, tenemos que tener claro cuánto es lo que nosotros estamos gastando. En el caso particular de la granja, nosotros utilizamos un software, no sé cuántos software habrá, nosotros manejamos agrinés, por ejemplo, que es un programa específico para cerdo y ahí nosotros metemos la información por ítem, digamos, metemos todo lo que viene a ser nutrición, vitamina, todo lo que viene a ser para el tema de antibiótico, pago personal, servicio y eso nos ayuda muchísimo a tomar decisiones y también no solamente para el tema de costos, sino también es un software que nos permite meter información sobre la cantidad de servicio, cantidad de partos, monta, datos técnicos que si bien por la formación que yo tengo no debería tener, digamos, tenemos mucho conocimiento de eso, pero que es tan fácil el programa que a nosotros nos ayuda a tomar decisiones, pero semana a semana. En ese proceso la nutrición de los animales representa el 70% de los costos de producción. En realidad la nutrición, si nosotros hablamos de costo, el 70% de los costos de producción implica nutrición, el 30% restante es todo lo demás, el tema manejo, servicios básicos y todo lo demás. Ahora, hablar de la importancia de la nutrición es muy elemental, no solamente en cuanto a que, dado que es la mayor carga en los costos de producción, nosotros tenemos que estar muy bien informados de cuál es la repercusión de la nutrición, en lo que significa, vamos a decir, yo invierto, bueno, un cerdo come un kilo, cuánto viene a ser la conversión a carne, digamos. Entonces, en cada una de las etapas del ciclo productivo, nosotros tenemos que ir midiendo eso, y tanto en gestación, maternidad, recría y crecimiento y engorda, nosotros estamos llevando un control minucioso de cuánto consume un cerdo por semana y obviamente ahí se puede sacar por día, digamos, hasta que llega hasta su ciclo final. El asesoramiento técnico es fundamental para que las cerdas y crías puedan nutrirse de la mejor manera. Hemos tenido bastantes mejoras en lo que significa, no solamente al alimento que tenemos en gestación, en las diferentes etapas de gestación, en maternidad, siempre hemos tenido el apoyo, vamos a decir, de asistencia técnica, del nutricionista, que, bueno, viene la época calurosa, nos está cambiando la nutrición, hacer mucho más ricos en vitaminas y para que pueda, digamos, la cerda nutrirse de mejor manera y producir leche y en la parte de crecimiento y acabado. Hemos tenido buenos resultados, como les decía, estamos midiendo semana a semana, entonces no tenemos por qué quejarnos hasta el momento, tenemos buena repercusión. Y de la asistencia técnica, 100 puntos, siempre estamos felices del trato que nos dan, no solamente usted, sino las personas que han venido de parte de Centro Unión, y así que agradecido con ustedes. Gracias. Gracias.